El Sistema de Calificación de Calidad, QS Stars Rating, le otorgó a la Universidad Nacional de Colombia cinco estrellas, su máximo galardón. QS Stars es el sistema de evaluación universitaria más grande del mundo y establece el desempeño de las instituciones educativas a través de ocho categorías. La universidad obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en cuatro de las categorías evaluadas. Empleabilidad, que mide el éxito de los egresados para vincularse profesionalmente con el mundo laboral. Lenguas modernas, área en la que ocupa el puesto 39 a nivel mundial. Arte y cultura e innovación. En los indicadores de internacionalización, enseñanza e instalaciones, obtuvo cuatro estrellas. En el área de investigación, obtuvo tres estrellas. Para una calificación global de cinco estrellas y 700 puntos de mil posibles. La alta calificación recibida por la Universidad Nacional de Colombia, según el QS Stars Rating, la ratifica como una entidad de educación superior de indudable prestigio a nivel nacional e internacional. Somos prestigio. Somos excelencia. Somos Orgullo Unal.